Bien, hay escávengers en la área. Estén cerca y mantengan un cuidado. Claro. ¿Nos vamos por la izquierda o por la derecha? Bueno, ya por la derecha. Bueno, aquí normalmente es otro de los lugares donde nos le esperan a uno. Hasta... bueno, no, todavía no están acá metidos. Están afuerita. Pero pues no deben demorar en subir. ¡Ay, joder! ¡Me cedé! ¡Ah, listo! ¡Un muchacho no estaba! ¡Adiós! ¡No hay nadie! ¡Me había muerto! ¡Vamos los recursos que están aquí cerca! Vea... Nemesis está como un poquito lejos. Es que estaba en el baño. Ojo, ya estoy llegando listo. Pero no me han matado. No es un culpita. Lo tengo. Oh, ya, ya, ya está que bien. Uff. Ahí uno va a poder ir con el Dita en el Playstation 4 si va a poder irse al baño. ¡Uy, madre! Ya lo corrió. He's got a rifle! Pero se lo franquearon horrible. ¡Ah! 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 Hay otro. Aquí hay uno esperándonos. Aquí hay uno esperándonos. El otro está por allá donde está. ¡Ah! Donde está Nemesis. ¡Ah! 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 Con molotov y con granada. No se peguen tanto que la otra vez nos mataron con un solo molotov porque estábamos todos pegados. Ahora le tratamos de hacer las que nos queden al 20 días. Pues siempre se puede intentar. ¡Nadie me recupera de eso! ¡Dení, Pabona, que cojín! ¡No me sirvió pa' nada! ¡No, qué porcería! ¡Qué es esto, muy bien! Todo esto, sigamos. ¡Dení, afuera! ¿Donde? Ah, ya lo vi Ah, menos mal No lo había visto, nos hubiera cogido, o a mi me hubiera cogido por la espalda No, hágale que para eso vamos al grupo, nos vamos respaldando, esa es la idea Bueno aquí no hay recursos ni nada, de hecho no hay recursos en todo el mapa pero... Y Diego hay que empezar a organizar, la vuelta es que aquí entra yo cuido la retaguardia, yo cuido la retaguardia No veo a nadie aún Esos deben estar bien agachaditos Espera Eh, por fin tengo un palito, aquí hay uno Ah, lo siento No alcanzaron ¿Y así con que nadie disparo? No sé Bueno nos alcanzaron a matar a uno Ya voy, ya voy Cuidao, 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 cuidao Yo también Bueno, tenía que matar a otro si no me hubiera matado antes lo revivía, pues ya me ha pasado Pues por eso yo le dije a Diego, yo le dije que Diego me iba a mandar a revivir ahí, cuidao Pero ahí yo entraba yo, por eso él no dije nada, que yo lo mataba mientras lo revivía Pero es que él mantenía como ese palo que mata de un solo golpe Si, usted lo puede armar, usted lo ha armado, ¿no Oscar? El, el... Si, yo lo tengo incluso eso, pero yo no sé como se le dice a ese Mejora de combate Armas de combate contra costos Él es un costo que mata de un solo golpe Eh, no sé, garrote con pinzas Aunque creo que más bien son tejeras Bueno El costo que mata de una Es más difícil Eh, bueno Hacemos por acá Ah, allá están Sí ¡Yo tengo la Algo Ahí cayó uno ¡Es como alguien llamó! ¡Oh! Creo que el Lo mató Si, claro. Un informado. Un informado. Un informado. Un informado. No tenia nada sin el pro. No tenia ni idea de esa vuelta. No tenia ni idea de esa vuelta. Yo juré que... Como habían, si no entiendes, como unos dobletes por los recursos a lo que tenia. De esa vuelta. Y dije, ah, bueno. ¿No? Estos están alejando. Estos están runcheados. Un informado. ¡Ay! Perdón. Pensé que la había matado. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ayúdame. ¡Miren, está listo! ¡Ay, stop! ¡Ay, stop! ¡Ah! Ok, sin... Una derrata, Bala. No sé qué hacer. Bueno, mentira. Hengo cuatro, Bala. Necesito un minuto. ¡Estoy terminado! ¡Mira! ¡Mira, qué remonta! ¡Mira, qué remonta! ¡Mira, qué remonta! ¿Quién está por allá solo? ¿Se entró? Ah, es que... Una banca estaba toqueando. Bueno, vamos. Por ahí hay alguien. Ah. Al frente. No, no hay nadie más por acá. No hay nadie más por acá. Vale, se le hagan un minuto. Hay un... Ah, no. El que está está lejos. En el otro edificio. ¡Uy! Que dónde me disparó el tipo ese. Lo tengo. Oye, no sabía que no se podía subir ahí, pero bueno, pero muérate, jajaja, aquí hay uno atrás, ay, perdón, ya, 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 ya. Oye, yo no sabía que no se podía subir acá, bueno. Queda solo uno, y aquí está. Bien. Excelente muchachos, ¿no? Estamos volando, ajá. ¿Y qué pasa? No, estoy cagao. Bueno. Pero van a morir. Ya solo tengo cuatro enfermitos.